A cargo están todos nuestros compañeros delegados de Pergamino y la zona. Estamos reunidos hoy para inaugurar esta nueva delegación, más allá que ya existía, pero la oficina central va a estar acá. Queremos agradecer la presencia de los compañeros, que son los que trabajan día a día para poder llevar a cabo esto. También agradecer a Barloski, del Ministerio de Trabajo, que está presente, al compañero Mauricio Burgos de Molineros, gran amigo y compañero de acá de Salto. Y bueno, y dar por inicio esta nueva etapa de esta nueva comisión directiva. También no dejar de recordar a nuestro secretario general Rubén Graciani, que falleció en septiembre del año pasado. Así que agradecimiento en conjunto a todos. Y bueno, invitar a los afiliados metalúrgicos de Salto a que se acerquen, que acá van a tener toda la información. Y bueno, es la casa de los afiliados. Muchísimas gracias por estar. Y que el Señor los bendiga a todos ustedes, a su familia, a sus seres queridos, a sus trabajos, y que nunca les falte el pan y el trabajo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, felicidades. Bueno, nos va a presentar, quién lo acompaña, y bueno, y obviamente comentarnos qué les parece y qué les genera poder inaugurar a nuestra ciudad. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por estar. Es muy importante la presencia de ustedes. Yo soy un poquito el referente aquí en Salto de la Unión Obrera Metalúrgica, de hace un tiempito. Hoy tenemos la posibilidad de poder inaugurar este local, que tanta falta nos hacía, no solamente a nosotros, sino a los afiliados principalmente. Y los voy a dejar en palabra con Iván Fernández, que es hoy el que está al frente del sindicato después del fallecimiento, como él lo dijo de nuestro secretario general en septiembre pasado. Se hizo cargo él del grupo, está al frente, junto con el adjunto, que es Luis Fitenko. Así que lo que le quieran preguntar, él les va a responder. Es importante esta delegación porque realmente Salto estaba un poco desprotegido, ¿no es cierto?, en cuanto al gremio. Y primero, buenos días. Salto, primero y principal, no sé si la palabra desprotegido, porque hemos estado, lo que no teníamos era la privacidad tal vez de una oficina propia. Si bien no es propia porque esto es un inmueble alquilado, pero creo que acá vamos a tener la privacidad que necesitábamos, tanto para recibir al afiliado, para recibir todas las inquietudes, que por ahí se nos complica el que el afiliado transmita dentro de una fábrica, porque dentro de una fábrica por ahí es medio complejo decir las cosas como son. Entonces, lo bueno es que acá vamos a estar, cuando ustedes pasen y lo vean, es de dos plantas, arriba voy a estar una vez por semana, voy a venir para resolver todas las inquietudes que tenga el afiliado. Así que estamos contentos, emocionados, porque es como una parte de lo que decís, hacía falta. Así que nos van a tener seguido acá y desde ya les voy diciendo que van a escuchar de nosotros, porque queremos que, primero y principal, que la UON es un gremio fuerte y quiero que vuelva a estar en el lugar que corresponde. No quiero dejar pasar, como ya lo dije anteriormente, recordar al anterior Secretario General Rubén Graciani, dar las gracias por lo que nos ha enseñado. Y nosotros vamos a tratar de seguir con lo bueno que se ha hecho, con cambiar lo malo que tal vez no haya resultado, y con traer mejoras e innovaciones. Como por ejemplo, estamos presentando también esto con la ayuda del Secretariado Nacional, a cargo del compañero Antonio Caló, hemos modernizado el tema de los carnets, que teníamos unos carnets que ya, bueno, dejaron de funcionar, y a partir de ahora es todo por medio de tarjeta, así que los invitamos también a los afiliados que tengan o no tengan la obra social nuestra, que sus carnets están acá a partir del primero de marzo. Bueno, y después... ¿Cómo está el afiliado de la Unión Metalúrgica? En general, en general el afiliado hoy está tranquilo porque hay trabajo, la metalúrgica en sí ha mejorado los cupos de trabajo. Nosotros veníamos del anterior gobierno más la pandemia, hemos mejorado en 3.500 puestos nuevos de trabajo a nivel nacional. Se hace difícil, se hace difícil, pero creo que todas las empresas están con trabajo, creo que la parte de la industria, con el apoyo de este gobierno, ha remontado, ha remontado, así que eso es beneficioso. Si hay trabajo podemos conseguir logros. ¿Ya conoces las primeras inquietudes de los afiliados de nuestra ciudad? ¿Son muchos de ellos? Ellos son aproximadamente 200 afiliados, 250 afiliados en la localidad de Salto. Las inquietudes son, en general, la que nosotros recibimos es los sueldos que no alcanzan, pero para ello también nosotros estamos hablando con los empresarios porque si bien los sueldos con esta inflación no alcanzan, también hay que reconocer que hay empresarios que no quieren dar la categoría y tienen una mano de obra barata, más allá del valor del sueldo. Lo que nosotros estamos haciendo es tratar de recategorizar a toda la gente y el compromiso nuestro también es de tratar de dar herramientas al afiliado para poder llegar a esa categoría, como capacitaciones. Así que estamos haciendo unos encuentros con la ciudad de San Nicolás donde está el compañero Naldo Brunelli que nos ofertó el tema de capacitaciones para traer tanto a Salto como a Colón y a Pergamino y de ahí poder ir agrandando hacia los demás lugares que nos corresponden. ¿Y en cuanto a las paritarias? Las paritarias, esta semana, casualmente, empiezan las primeras reuniones. Se supone que va a ser como el año pasado, se va a arreglar rápido y no va a haber tantas dilataciones. Si bien el año pasado hemos conseguido una buena paritaria con un 50,2 y la inflación desde marzo a marzo de este año, que es cuando nosotros hablamos de paritarias, ha llegado en un 38. Vamos a ver, febrero todavía no cerró, vamos a ver febrero y marzo, hasta ahora es un 38 contra un 50,2 que nosotros se pudo conseguir el año pasado. ¡Gracias!